It's Vicky Siento que hay algo raro en tu mirada Muero de pena y no dices nada Es evidente que algo en ti ha cambiado Dime que te pasa Quiero abrazarte mas no te interesa Hasta besarme a ti te va pereza Quiero que sepas lo que esta pasando por las madrugadas Yo lloro, lloro Porque noto tu indiferencia lloro Y duele, duele estar contigo y sentirse solo ¿Será que ya terminó aquella historia de amor Que nos unía a los dos? ¿O fue que en algo falle y ni siquiera note Que te rompí el corazón? Dime si hay algo que hacer Pero si tengo que ceder Porque ya no hay solución Pero no me ignores mas Porque ya no aguanto mas Tanto dolor Tanto dolor ¿Donde se fue el amor que era tan fuerte? Aquel que me juraste eternamente ¿Y a donde fue el amor que era tan fuerte? ¿Y a donde fue el cariño del que tanto una vez presumimos? Yo lloro, lloro Porque noto tu indiferencia lloro Y duele, duele estar contigo y sentirse solo ¿Será que ya terminó aquella historia de amor Que nos unía a los dos? ¿O fue que en algo falle y ni siquiera note Que te rompí el corazón? Dime si hay algo que hacer Pero si tengo que ceder Porque ya no hay solución Pero no me ignores mas Porque ya no aguanto mas Tanto dolor ¿Será que ya terminó aquella historia de amor Que nos unía a los dos? ¿O fue que en algo falle y ni siquiera note Que te rompí el corazón? Dime si hay algo que hacer Pero si tengo que ceder Porque ya no hay solución Pero no me ignores mas Porque ya no aguanto mas Tanto dolor ¿Será que ya terminó aquella historia de amor Que nos unía a los dos? ¿O fue que en algo falle y ni siquiera note Que te rompí el corazón?